Lo que pasa en Sonda TV, les habíamos anticipado, tenemos visitas acá en el piso. Presta atención porque es un tema muy importante que vamos a abordar aquí precisamente. Está con nosotros Guillermo Chirino, de Familias del Dolor. Tenemos también a Alejandra Ríos, de la Fundación Tuiti. Y Andrea Julio, que es organizadora. Y ellos han venido, ¿organizadora de qué? Dirá usted. Para organizar un evento, para recaudar fondos para la Fundación, para Familias del Dolor. Así que por eso les doy la bienvenida. Buenos días y gracias por venir. Buenos días, ¿cómo estás? Gracias por invitarnos. Bueno, vamos a comenzar por Chirino, para que nos cuente un poquito de todo esto. Para la gente que no sabe, que no conoce, todo el mundo ya sabe de qué se trata, pero alguno por ahí quizás no. ¿Qué es Familias del Dolor, Guillermo? Familias del Dolor y la Esperanza es una asociación que nace después de la pérdida de mi hijo Lautaro. Acá en Schausen, un móvil comunal, un 13 de febrero del 2015, a alta velocidad, nos enviste y pierde la vida mi hijo Lautaro. Obviamente esto llevó a replantearme mi vida junto con mi esposa y decidimos crear la asociación porque lo que nos tocó vivir a nosotros, la ausencia del Estado en lo que hace a la asistencia, de lo que te sucede después de la pérdida de un hijo, son muchos las aristas que abarcan esto. Por eso decidimos crear la asociación para poder cambiar la historia de los que vienen detrás nuestro, porque lamentablemente son muchos. En su oportunidad empezamos con tres familias, ahora ya somos más de 150 familias que lamentablemente día a día, mes a mes, pierden nuestro San Juanino la vida en siniestros viales y a su vez la agonía de la justicia, la agonía de todo lo que le toca transitar después de la pérdida. Me contaba Guillermo, ustedes van a las escuelas, a los colegios, a dar charlas, a concienciar sobre todo esto. Y para esto obviamente se necesita disponer de fondos, de recursos económicos y por eso es que se han unido para conformar todo esto, ¿no? Exactamente, sí, bueno, conocerla a Andrea y a Matías fue algo providencial, se podría decir, porque obviamente lo de mi hijo ahora el 13 de febrero se cumple 8 años y te puedo asegurar que en San Juan ya hay más de 60 carteles puestos de la asociación que en el lugar donde fallece la persona se coloca el cartel y bueno, hemos golpeado muchas puertas y bueno, y todo lo que hacemos lo hacemos con recursos propios. Así es que la idea es crear, bueno, la conciencia, vamos a los colegios a dar charlas. Mi señora ahora el miércoles pasado ha creado un taller en la Pallocca donde sabemos militar, donde somos, bueno, estamos ahí en la Pallocca de Vía Grauces, un taller de lo que hace todo lo que es artesanía, para que las mamás que les tocó pasar esta realidad vivan, bueno, un momento de distracción que es terapéutico también, más allá de la asistencia psicológica, judicial, todo lo que transita también, que es lo que estamos esperando nosotros, que cada municipio no pueda llegar a tener su oportunidad. Bueno, Alejandra, cuéntenos un poquito sobre su fundación, ¿no? A la que representa, bueno, él decía, surgió esto de manera providencial, ¿no? Pero también están tratando de apoyar y de alguna manera visualizar todo esto. Bien, sí, Fundación Tuiti, bueno, es una fundación familiar que surgió a partir de que su presidente, Martín Teco Flores, conocido en el ambiente futbolístico. Conocido futbolista de San Juan, el Teco, un poco el que encabeza todo esto, ¿no? Él es el presidente de la fundación, que una vez que se retiró del fútbol, bueno, quería seguir conectado al deporte y a través de la fundación se realizan actividades deportivas en distintas escuelas. Tenemos las escuelas deportivas de hockey y fútbol, promotoras de salud en el barrio Camus, que están a cargo del coordinador general Diego Martínez. Tenemos la escuela del Zoeva 3 de Taekwondo, que está a cargo de la coordinadora Soledad Santander. Tenemos el proyecto de Alas, que es un proyecto donde integramos chicos con discapacidad. Un proyecto de multicampo, natación y actividades deportivas de campo. Y tenemos también escuelas de pádel en Angaco, cuyo coordinador es Marco Fernández. Y el, perdón, el coordinador de Alas es Alejandro Videla. Todas estas escuelas se sostienen con una cuota mínima que pagan los chicos y este dinero se utiliza para alquilar los campos donde realizamos las actividades, porque no contamos con un campo propio, y para ayudar a distintos merenderos en San Juan. Ahí estamos viendo algunas de las imágenes, algo de las actividades que realizan, ¿no? Ahí tenemos las actividades deportivas en el campus del Polideportivo del Barrio Camus. Tenemos el festejo del Día del Niño, contamos con alrededor de 150 chicos. Y bueno, todas las actividades están coordinadas por un equipo de salud, que está a cargo de Alicia Ríos, que es la coordinadora, pero tenemos psicóloga, nutricionista, tenemos médicos clínicos, kinesiólogos, todos trabajan a don hora. Y realizamos distintos talleres con los chicos, con las problemáticas en este momento, que bueno, fue el suicidio, una de las problemáticas que están afectando a los adolescentes. Y el tema de la alimentación, el sobrepeso, y bueno, controlar a los chicos con el tema de salud, se los educa en esa parte también, aparte de las actividades deportivas. Bueno, Andrea Julio, usted está a cargo de la otra parte, ¿no? En esto de aunar esfuerzos, de trabajar en conjunto, van a organizar un desfile de modas, de modas en pos de conseguir recursos económicos, ¿no? Sí, la verdad que esto se planteó en un primer momento, como la inauguración de la estética, porque soy propietaria de una estética, bueno, y quería inaugurar la estética, y tenía ganas de, hace mucho que no estoy con el tema de desfiles y demás. He trabajado mucho tiempo y se me ocurrió, se me ocurrió la posibilidad de hacerlo. Tengo mi amigo Matías Ambrisi, que me hace la producción, y un día antes de que él se vaya a Europa, que es donde está, nos ponemos a conversar y le di una vuelta más a la rosca, como digo yo. Y ya lo conocíamos a Guillermo, yo conozco al coordinador general, que es a Diego Martínez, así que conozco también a Sabrina Cerdera, que es la coordinadora de Fundamea actualmente. Entonces, bueno, eso que iba a ser simplemente un desfile de modas, que es algo muy bonito y se plantea de una manera muy particular, redoble la apuesta haciendo esto de beneficencia. No solamente quiero agradecer a los chicos que dieron el OK por esta propuesta que les hice, sino también a las modelos, al compromiso de las chicas. Seguro. Tenemos un equipo de modelos que están tan comprometidas socialmente. Es increíble lo comprometidas que están con esta acción. Así que, bueno, vamos por ahí, vamos para adelante. Y la idea es que este evento, aparte que va a ser algo muy bonito, porque hay un equipo muy grande trabajando para que así sea, tanto peluqueros, maquilladores, como los chicos desde su lugar, como el que nos va a colocar la silla, como todo lo que involucra un evento, es para que socialmente se pueda visualizar la función y el trabajo de cada una de las fundaciones y asociaciones que nos van a acompañar. Como dijiste recién, no todos conocen a Familias del Dolor, no todos conocen a Tweety, sí, la gran mayoría conoce a Fundamé, pero también, inclusive, hay un porcentaje social que no lo conocen. Entonces, visualizarlos a los chicos desde otro lugar. Totalmente. ¿Cuándo va a ser esto? ¿Dónde? Esto va a ser en el Complejo La Superior, en el edificio. Sí, sí, también agradecer las gestiones de las personas que pudieron acompañarnos para lograr ese lugar también. También, no sé si lo puedo decir, pero Guillermo es un pilar muy importante en esto de la organización de algunas cuestiones, así que también eternamente agradecido, es como el co-equiper que tengo. y va a ser el lunes 21 de noviembre a las 21 horas. A las 20.45 se invita a la rueda de prensa para que ahí puntualmente, justamente ese día también van a estar las fundaciones y la asociación contándole un poquito más a la sociedad y ahí visualizándose de otra manera con lo que ellos consideren que pueda ayudar. Bueno, 21 de noviembre a las 21 horas, sí. ¿Es feriado, no? Sí, es feriado, es feriado, lunes 21 de noviembre. Comienza el Mundial, para tener en cuenta ese día. Juega Argentina en la mañana, así que van a poder ir a la noche perfectamente al desfile. Bueno, ¿y cómo puede hacer alguien que quiera colaborar, aportar con esta finalidad? Mirá, hay una venta de entradas, hay una venta de entradas donde el valor público es 2.500 pesos, eso nos pueden contactar, me pueden contactar puntualmente a mí, que soy la organizadora y bueno, y ahí vamos haciendo la venta de entradas. ¿Y cómo pueden ayudar también? No solamente comprando la entrada, sino pueden ir al desfile antes de la rueda de prensa y conocer a la fundación y a la asociación y empaparse un poquito más desde otro lugar. Lo ideal sería que compres la entrada para colaborar, pero si no tenés el recurso para comprar la entrada, por lo menos los invito a que se comprometan y vayan ese día que los chicos van a estar en la rueda de prensa, van a dar folletos, van a informar como para que a lo mejor X persona pueda acceder, pueda darle una mano a Guillermo en otras cosas o tengo un lugar que los chicos de Twitter no tengan que alquilar. Se me ocurre que se pueden generar muchas cosas desde esta visualización pública del evento. Guillermo, ¿y qué están necesitando, digamos, aparte del recurso? Digo, ¿desde qué otro lugar se puede, como decía ella, aportar? Alguien que dice, bueno, no puedo, no tengo, pero sí puedo ir a aportar desde otro lado. Y mira, como te decía, esta semana comenzó mi esposa un curso que lo da ella, obviamente, todo lo que hace a la artesanía. Bueno, están reciclando, las mamás se juntan y reciclan un cuadro, lo pintan, lo transforman, digamos. Los días miércoles se juntan acá en la payoquia de Villa Krause, en el salón payoquial, de 9 a 0 horas, cuando se juntan dos mujeres, lo que hablan, imagínate, 20, más o menos. Entonces, bueno, es larga la tirada mientras van haciendo cosas, se van distrayendo y te puedo asegurar que es bastante terapéutico, les ayuda mucho. Yo creo que esa es una de las ayudas que a lo mejor se está necesitando ahora para esta finalidad y desde lo que hace a lo otro, relacionado a cuando hablaba con uno de los chicos de Tuiti, justamente nosotros estamos incluyendo también a los chicos que quedan con discapacidad en siniestros viales. Entonces, bueno, tendríamos que coordinar algo para armar algo. Por eso digo que es providenciar muchas de las cosas que suceden y yo creo que por algo suceden. Así que, bueno, la idea es trabajar en conjunto con todos aquellos que obviamente se quieran sumar para ayudar al prójimo, que es un poco la idea. Me parece muy importante lo suyo y también lo de Tuiti, ¿no? Porque nos ha ido contando, nos ha ido relatando. En ese caso, ¿cómo puede aportar alguien para Tuiti, alguien que quiera hacerlo? Bien, Tuiti, bueno, como dijimos, es una institución inclusiva, que me faltó comentar que estamos recibiendo chicos de residencia dependiente de la niñez también. Entonces, bueno, quien pueda colaborar desde la parte profesional de salud y quiera colaborar a Honorem, será bienvenido para la institución. Los chicos de Multiespacio ALAS están necesitando un aire acondicionado para sus actividades, que es uno de los fines que nosotros... Y para dictar los talleres necesitamos un proyector, porque hay que alquilar permanente el proyector para dictarle los talleres a los chicos. Así que ese es nuestro objetivo a inmediato plazo y, bueno, a largo plazo, por supuesto, la construcción de nuestro propio espacio. ¿Cómo pueden ser para contactarse? ¿Alguien que quiera hacer esto? Bien, se pueden contactar con el presidente, que es Martín Flores, al teléfono 264-98-3311. Bueno, en las redes sociales, en mi caso. En las redes sociales, Familia del Dolor o en Instagram o en el FAI. Andrea, en su caso, para su actividad, porque la veo enchufada de nuevo como para generar un montón de cosas más, me parece, ¿no? Sí, te juro, te juro que sí, porque casi todos los días estoy hablando con los chicos y la verdad que la realidad es esta. Normalmente se toma un desfile de modas, tiene muchos prejuicios, se toma como algo tan banal o tan vacío en algunas situaciones, pero justamente no, justamente no es así. Por la moda se ha podido llegar a muchísimos lados y ayudar a muchísimas personas. Te vuelvo a repetir, el compromiso que estas pequeñas tienen con este proyecto, porque es un proyecto en conjunto, es fantástico. Y en las redes, Andrea Julio, mi nombre es Andrea Julio, Andrea Julio Estética en Instagram, soy la misma en todas las redes. Bien, bien, repetimos entonces el día, ¿dónde y cuándo? En el Salón Complejo La Superior, en el edificio, el lunes 21 de noviembre, a las 21 horas. Bueno, están las puertas abiertas del canal para cuando quieran. Muchísimas gracias. Muchas gracias. En forma conjunta, me encanta que se trabaje así en forma conjunta, ¿no? Sí. Se ven los resultados, ¿no? Creo que se ven los resultados y esto debería ser tomado como ejemplo en todos los ámbitos, ¿no? Porque uno a lo mejor lo mira así y dice, ¿y qué tiene que ver una cosa con lo otro? Y sí, tiene que ver con el complemento, ¿no? Sí, tal cual, tal cual. Y está bueno que, qué bueno el aporte que vos nos das, tu mirada, porque es la idea de mostrar que se puede trabajar en conjunto y, como digo yo siempre, como equipos de trabajo. Porque ahora es el inicio de algo lindo. Entonces, bueno, con el solo hecho de que nos permitan la posibilidad, hablo por los chicos también, de podernos mostrar públicamente en los medios, para nosotros un montón. Sobre todo para ellos, porque la meta mía es esto. Que los conozcan un poco más y la sociedad haga un aporte y se comprometa desde otro lugar. ¿Y se siente, se ve más concientización en la gente hoy con este tema? Sí, en realidad estamos trabajando mucho nosotros con el tema del colemia cero también. Por ser una provincia vitivinícola, tenemos grandes trabas ahí, pero bueno, ahí está la puja que son los legisladores que votamos nosotros para poder, bueno, ganar esa pulseada, porque yo creo que trabajando en conjunto, como hablábamos recién, todas las áreas, creo que se puede llegar a sacar una ley que no perjudique a nadie, salve vidas, ¿bien? Seguro. Y algo, vuelvo a repetir, nada es anécdota, todo es providencial o causalidad, ¿no? El día 20, el día antes del desfile, es el día mundial. En todo el mundo se celebra, bueno, se celebra, es el día de los familiares de víctimas de Siniestros Vial, el día 20. Por lo tanto, ese día nosotros vamos a hacer en Catedral una misa y suelta de globo. Normalmente siempre la hacíamos acá en Fátima, en la Gruta de Fátima. Sí, claro. Desde que comenzamos lo hacíamos ahí, bueno, ahora este año lo vamos a hacer en la Gruta de la Catedral, perdón. A las 20 horas va a ser la misa, una procesión de antorcha alrededor de la plaza y suelta de globo, conmemorando la memoria de los que ya no están y bueno, y que seguimos adelante los que quedamos y bueno, siempre fortalecidos y ayudados con los que están, ¿no? Con los que quedan. Gracias por venir. Muchas gracias. Gracias a vos por invitarlos. Aquí estuvieron entonces en lo que pasa en Sonda TV, bueno, recuérdelo, el 21 en el Complejo de la Superiora, entonces para todos aquellos que quieran aportar y colaborar con las familias del dolor, con la Fundación Tuiti, con Andrea Julio, que en forma conjunta van a organizar este desfile de modas. Después de la pausa, les contamos mucho más de lo que pasa aquí en Sonda TV.